Y lo que yo quiero es bailar contigo nena, pero yo no puedo, no puedo, me dicen yo no quiero Menos se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui 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 Demasiado piqui 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 Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos Estamos en Dragon Mania y tenemos nuevo dragón de la semana El dragón de paraíso, un dragón que ya estuvo solo una vez como semanal Y sí se dio como recompensa en diferentes eventos Las veces que se pudo conseguir este dragón, ya sea como semanal o como recompensa de eventos Yo no tuve la oportunidad de obtenerlo, así que vamos a intentar conseguirlo durante esta semana Para los que no lo tienen deben cruzar a Melormas Abeja De esta combinación sale un total de 9 dragones, entre estos 9 está incluido el dragón de paraíso El tiempo de cruce de paraíso es de 16 horas o 12 horas 48 minutos En caso de tener un pase hipo activo de nivel 2 o superior Hay que tener en cuenta que de esta combinación, entre estos 9 también sale Agave con el mismo tiempo de cruce Y para todos los jugadores que tengan un pase activo de nivel 8 o superior También puede llegar a salir el Ixil, o sea que ya salían 3 dragones con el mismo tiempo Si tienen un pase hipo activo de nivel 8 o superior Si no tienen un pase hipo activo de nivel 8 o superior, son un total de 2 Y entre estos 2 estaría Agave y paraíso Vamos a darle a cruzar para ver que es lo que sale el primer intento Melormas Abeja, perfecto Cruzar 12 horas 47 minutos, o sea que esto ya puede ser paraíso Pero también puede ser Agave o el Ixil Porque yo tengo el pase hipo activo Así que nada, vamos a esperar y ver que sale Paraíso, dragón de tipo épico, elemento base tierra Segundo elemento fuego, tercer elemento metal Ya saben, yo siempre les voy a decir lo mismo No está mal y para la colección todo suma 2 días, 21 horas para intentar conseguir a raíz No sé si alguno todavía estará en la búsqueda de este dragón Me lo dejan en los comentarios si todavía no lo consiguieron Si lo consiguieron, buenísimo Pero si no lo consiguieron, muchísima suerte chicos El próximo drone del mes, la verdad que no lo sé Todavía no lo confirmó Gameloft Pero puede llegar a ser Pixel si es que lo repiten como años anteriores Y si no, bueno, lo sabremos el primero del mes próximo Ya con el video con la combinación recomendada Me dejan en los comentarios chicos si tienen a paraíso Si lo consiguieron cuando estuvo como semanal O si lo consiguieron como recompensa Y no mucho más, yo con esto me voy despidiendo Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!